...a Raúl García, Raúl García que va a disparar, golpea a Raúl García, gol del Atlético de Madrid. Hemos visto nuevamente la repetición del penalti cometido por Sergio, 31 minutos, ahí se eleva efectivamente Jiménez, gran cabezazo de Jiménez. Pero sobre todo si no encaja, es muy importante para Madrid marcar fuera de casa, un 2-0, un 2-0 pone a Alex Madrid bastante favorito. Bueno, en el Real Madrid que en los últimos partidos parecía...